Música Es tiempo de escuchar en la mira con la aguda opinión de Alejandro Mercado, bienvenido Música Que tal amigos, como siempre un carroso saludo para todos ustedes y uno para ti mi estimado Manuel Se mueve la tómbola política en Morena A unos cuantos días de conocerse el resultado de la encuesta interna ordenada por la cúpula del partido Para seleccionar a sus candidatos para contender por las alcaldías, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y federales del Estado de México Y particularmente en la zona oriente de la entidad, donde se destaca por su importancia demográfica el municipio de Netzago Alcoyot Donde además ya se conformó una triple alianza entre el PRI, PRD y PAN para buscar la presidencia municipal A lo que se suma la participación de nuevos aliados y simpatizantes Que buscan con ello no quedar fuera del reparto de curules, alcaldías o integrantes de los ayuntamientos Lo que aumenta la demanda y disminuye la oferta Sin contar con una ola de rumores como la de repetir la fórmula de que sería nuevamente una mujer La que encabezaría la planilla para la presidencia municipal Lo que pone a prueba la capacidad organizativa o de cohesión de los grupos participantes Finalmente se ve luz y oficio político Cuando importantes líderes políticos y organizaciones adheridas al partido Reconociendo que no cuentan con las capacidades que una contienda de este calibre demandan Y concientizando que una confrontación entre grupos solo dañaría al partido Comenzaron a corregir la plana y hacer pública su declinación A favor de quienes consideran contar con los elementos suficientes Para no provocar un descarrilamiento del proyecto político Y sin violentar el proceso de veto político De no hacer actos de proselitismo Hicieron pública su adhesión por otro candidato Tal es el caso del diputado Gildardo González Bautista Quien sin reserva hizo pública su declinación A favor del consejero nacional de Morena, Emilio Ulloa Pérez Líder social del municipio de Chahuacoyotl Y en una carta pública hizo patente Lic. Emilio Ulloa Pérez Presidente, ya Hoy se presenta un reto para consolidar la transformación del país Y es el proyecto liberal y de avanzada Que requiere de hombres y mujeres con experiencia y trabajo Para ganar las gobernaturas, diputaciones federales, locales y las presidencias municipales Y así poder seguir apoyando la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Ante los embates de la derecha Requerimos ir en unidad Por lo cual aprovecho la oportunidad A favor de la candidatura de Emilio Ulloa Pérez Que en su probada experiencia en la ala progresista Y no de ahora sino de siempre Su trabajo permanente en el municipio Para hacer de Nechahuacoyotl un mejor lugar Amigos, pues la cosa se está poniendo más interesante cada vez Y esperemos que pronto tengamos un candidato de Morena ya confirmado Mientras tanto pues son solamente especulaciones Nos veremos la próxima Esto es todo por hoy aquí en Diario 32 TV Gracias por acompañarnos en este canal de Youtube ¡Gracias por acompañarnos en este canal!